Música 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 Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo, este es un vídeo que vamos a llamar el vídeo experimento, ¿vale? Y os explico por qué. Aquí tenemos dos plantas de melisa, ¿vale? Una, como veis, más vigorosa y otra, pues, más pocha, más pequeñita. Y lo que vamos a hacer es, vamos a introducir electricidad, corriente continua, ¿vale? Tenemos un transformador de 220 a 9 voltios, un transformador que requiere de un móvil antiguo, que seguro que los cajones están llenos hasta arriba. Los experimentos se han realizado mucho en Asia y en Estados Unidos, sobre todo en el año 70 y también últimamente se están haciendo estos tipos de experimentos para ayudar eléctricamente con una corriente continua, no agresiva, como es la corriente continua, no la de Tesla, sino, digamos, la continua, la que ha llevado Edison, para vigorizar y ayudar a que esa electricidad, junto con la tierra a través de las raíces, pueda fortalecerse y crecer, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a ver porque vamos a monitorizar con fotos, ¿vale? Este tipo de crecimiento. Vamos a tener con estos dos vasitos, ¿vale? Y vamos a poner A y B, luego lo pondremos en una foto. Y bueno, simplemente lo que vamos a hacer es cortar, ¿vale? Vamos a cortar aquí, cortamos por aquí, ¿vale? Pam, lo cortamos y separamos los cables. Aquí tengo ya uno de preparado, ¿vale? Como podéis ver, estos serían dos tornillos de esos de carpintero mismo y estos serán dos electrodos, ¿de acuerdo? De acuerdo, separamos los cables y simplemente pinchamos uno en un lado, ¿vale? A ver, que daremos la vuelta para que lo veáis. Uno en un lado, ¿vale? Bien para adentro y otro en el otro lado, ¿vale? En este caso, vemos como... Hemos casi ahogado la planta. Mirad que el cable sea largo para que no... No... Quede prieto, ¿vale? Y es importante que no se lo queden entre sí, ¿de acuerdo? Y esto lo apretamos hacia abajo, ¿vale? ¿Veis? Y puedes acercarte, si se puede ver bien. ¿Veis? Aquí y aquí. Y con este lado de acá, cogemos y lo conectamos a 210. ¿De acuerdo? Si me deja, porque ahí está. Aquí, ¿veis? Aquí. Ya está generando corriente continua en esta planta. ¿Vale? Esto lo vamos a dejar así. Y en una semana aproximadamente, volveremos otra vez a ver cómo está esta planta en este crecimiento. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues hasta la segunda parte del vídeo. ¿De acuerdo? Experimentar para crear. Estamos en la segunda parte porque he hecho este vídeo porque para que veáis qué rápido van las cosas. Subimos con las plantas el día antes que le metimos los electrodos y simplemente han pasado escasamente 8 horas, 9. ¿Vale? Bueno, un poquito más. Vamos a ponerle 10, 12. ¿Vale? Y vamos, ya me sorprende. Es que me sorprende. Simplemente aquí tenéis el cable y ¡voilá! Mirad cómo está creciendo la planta, la que tiene los dos electrodos eléctricos de corriente continua. Esta es la que no, ¿vale? Y esta es la que sí. Yo como esto sigue a este paso, tendré que desconectar porque si no, no sé, yo es que estoy prácticamente sorprendido. ¿Vale? Bueno, pues yo dejaré esto, dejaré. Yo para no estresar un poco el tema lo voy a desconectar a la tarde. O sea, vamos a hacer día sí, día no, para ver cómo se desarrolla. O dependiendo cómo vaya yendo, lo dejaré puesto. ¿De acuerdo? Pues nada, para que veáis, aquí tenéis los resultados. ¿De acuerdo? Y aquí están los electrodos, aquí tenéis uno y aquí tenéis el otro. ¿Vale? Y aquí está el cable conectado a la luz. ¿Vale? Pues nada. Hasta la siguiente parte. Bueno, eh... Estamos aquí con el tema de las plantas, otra vez. Y bueno, eh... Mi sorpresa es que, claro, ya ha hecho mucha calor. Y en unas macetas tan pequeñas, pues hay como un poco de deshidratación. Pero la sorpresa ha sido mayúscula. Y ahora lo veréis. O sea, la que tiene electricidad, pues ha superado mejor la embestida del tema térmico, el tema de calor. Y lo vais a ver. O sea, hola, Carmen. Bueno, aquí como podéis ver... Aquí tenemos la que no tiene nada. La que es normal. Y claro, tocamos aquí, está esto muy seco. ¿Vale? Y aquí tenemos la que tiene todavía el tema eléctrico. Y está más o menos... O sea, la humedad todavía se conserva un poquito. ¿Vale? Y es curioso. Y como veis, está todavía recia. ¿Vale? Más levantada que la... Digamos, la que no tiene una interacción de corriente continua. Pues nada, les voy a echar agua y voy a cortar un poco el suministro eléctrico para no hacer un cortocircuito. Y bueno, continúa con el experimento. ¿Vale? Venga, hasta pronto. Venga, hasta pronto.